La selección Colombia ganó el partido de esta tarde en Barranquilla frente a Argentina, actual campeón de América. Estas fueron las reacciones de los caleños. Creo que la selección volvió a ratificar de que está en un buen momento. Mostramos de que ante Argentina, de que en realidad Colombia ha sido el que ha marcado la pauta durante todo este tiempo. Entonces, y fue un partido muy bonito. Muy bien, excelente Colombia. Hay que aplaudirlo, hay que aplaudir todo eso, muchachos. Por favor, y vamos por Chile. Vamos a clasificar invicto a la Copa del Mundo. Hoy el equipo y el técnico supo administrar bien el resultado, porque en la final faltó eso. Cuando Lerma se lecciona, se necesita que nos reemplace como lo que hizo hoy. Entonces, ¡vamos Colombia! Hay quienes piensan que, aunque la selección Colombia ganó el partido, a los cafeteros le hace falta aspectos por mejorar. El miedo contra Argentina, porque es una Argentina que es, así no es el equipo. Debemos que seguir, seguir, seguir. Porque contra otro equipo decimos invicto, seamos conscientes. Es como con Brasil, ya perdimos el miedo, ahora seguimos con Argentina. Eso es todo, vamos Colombia toda la vida. Las James debían haberlo cambiado por Quintero, porque el man estaba reventándose. Me parece que se demoraron los cambios, James había que sacarlo antes, estaba muy cansado, pero bueno, ahí sirvió. Así se vivió la fiebre amarilla en Cali, reunidos con amigos, familiares o vecinos, pero todos con un mismo propósito, alentar a la selección Colombia. Este fue un informe de Susana del Portillo para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. Gracias por ver el video.